Música 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 ¡No, no, no! ¡Que va bien que no va! ¡Que va bien que no va! ¡Que va atrevida no va! ¡Que va atrevida no va! ¡Que va atrevida vieja! ¡Que va bien que no va! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone...